Una zoonosis es una enfermedad que básicamente el humano puede contraer a partir del animal. No todas las enfermedades son zoonóticas, hay algunas que la gente normalmente piensa que sí, en realidad no puede contraer, y respecto a la zoonosis que más comúnmente podemos encontrar acá, particularmente en la provincia, tenemos la brucelosis, la brucelosis es una enfermedad de transmisión sexual entre los caninos, no se cura, eso es algo importante a saber, y la podemos contraer los humanos. Básicamente lo que produce son problemas reproductivos, tanto en el animal como en la gente, y tanto la perra como el perro lo transmiten mediante secreciones, orina, descargas vulvares, semen, saliva, las que más carga tienen en realidad son las descargas que vienen del aparato reproductor, digamos lo que son secreciones de vagina, de vulva, y en el caso del macho lo que tiene que ver con semen. Pero hay una leve secreción tanto por orina como por saliva. Normalmente por legislación estos animales deberían ser puestos a dormir, porque en realidad como les comentaba, se transmite a la gente y no se cura. Pero hoy en día no es una práctica que se lleve a cabo, lo que se pide es que automáticamente se castre al animal, con lo cual disminuimos considerablemente la virosidad de ese animal, digamos a partir de que se lo castra la enfermedad queda como contenida, y la excreción es muy muy chiquitita, entonces realmente el riesgo de contagio es ínfimo, y se le hace un tratamiento con antibióticos. En el caso de las personas, la brucelosis produce también, en el caso de las mujeres, puede producir abortos, puede producir malformaciones en los fetos, en el caso de los machos, problemas a nivel, de los hombres, problemas a nivel de los testículos. Como había dicho, normalmente es una enfermedad que no se cura. Otra enfermedad zoonótica, que en realidad está comenzando a aparecer en la isla, antes no estaba, de momento creo que no ha habido casos en humanos, pero sí hemos tenido algunas confirmaciones en animales, es la leptospirosis. La leptospirosis normalmente es esta enfermedad que se conoce, que se transmite por las ratas, por la orina de rata. Es por esto que normalmente cuando compramos productos de supermercados, de bazares, se suele aconsejar a la gente que antes que abrirlos se lave, se higienice la lata o la cajita, porque normalmente las ratas, si andan por los depósitos, orinan sobre esas cosas y en la orina de rata es donde se excreta el agente. La leptospirosis es una enfermedad que afecta lo que es el aparato urinario. Normalmente comenzamos con cuadros de fiebre, como si fueran especies de refrío, y la enfermedad va progresando y eventualmente puede llevarnos a complicaciones graves. También es difícil de controlar. Y nosotros lo podemos contraer directamente por medio de la rata de su orina o nos puede llegar a pasar que nuestro animal se contagie, por ejemplo, el perro o el gato. Esto es uno de los peligros de permitir que los gatos, por ejemplo, casen ratas y las coman. Pueden contraerlos ellos y después nosotros por contacto con nuestros animales y sin querer por contacto con sus secreciones, terminemos contagiándonos. La toxoplasmosis, la enfermedad de los gatos, que también es muy... Me ha pasado varias veces que las embarazadas se ponen en contacto para consultarnos si se tienen que deshacer del gatito o que inclusive su médico de cabecera les aconsejó deshacerse del gato. Es una gran mentira. Bien, primero y principal, si el gato contrae la toxoplasmosis, tiene un periodo en el cual libera oquistes, que es la forma infectiva de la enfermedad, que es un periodo corto, de unos 15 días. En ese periodo donde el animal está secretando, básicamente para que nosotros contraigamos la enfermedad, tenemos que ir, tocar la materia fecal del gato con las manos y llevarnos las manos a la boca. Esa es la forma de contagio por medio del animal, lo cual es bastante extremo. Aunque el animal estuviera enfermo, si nosotros tenemos cuidado de manejar los desechos con guantes, no tendríamos problema. Es mucho más factible que se contraiga toxoplasmosis por comer verduras mal lavadas, carne mal cocida o inclusive ir y sentarte en la plaza, en el pasto, que contraerlo por el animal. Y por otro lado, cuando el animal deja de estar en el periodo infectivo, es decir, deja de liberar oquistes, nosotros por contacto indirecto empezamos a generar defensas, con lo cual es bastante más factible que una persona que vive con un gato que tenga toxoplasmosis o que lo haya tenido, genere defensas y sea inmune a la enfermedad que aquellas personas que nunca han tenido contacto con gato o tienen pocas veces. Las sarnas no son zoonosis. Nosotros no podemos contraer sarnas. Para los perros existen dos tipos de sarnas. Hay una sarnas que es genética, que es la demodexia. Normalmente estos perritos tienen padres que fueron demodécticos, entonces viene, como decíamos, viene en sus genes. Esta sarnas ni siquiera se contagia a otros animales. Es específica del perro, los brotes se desencadenan por situaciones de estrés, entonces no es riesgosa desde ningún punto de vista, ni para nosotros ni para otros animales. En cuanto a la sarnas, que sí es contagiosa, esta que solemos ver las imágenes de los perros llenos de escaras, sin pelo. Nosotros tampoco la podemos contraer porque en realidad la forma o cómo está conformada nuestra piel es distinta a cómo está conformada la piel del perro. Entonces, la gente que produce la sarnas, que es un ácaro, si bien puede subirnos a nuestra piel y producirnos algunas pequeñas lesiones, no puede generar la enfermedad en nosotros porque básicamente no tiene cómo. En realidad el hongo es un agente bastante oportunista. No es que el hongo se puede generar de la nada. El hongo normalmente necesita que haya una baja en las defensas para poder prosperar. Por eso las micosis son bastante más comunes en animales jovencitos y en perros gerontes, cuyo sistema inmune por ahí, en el caso del cachorro, no está del todo desarrollado o no está del todo preparado para luchar la enfermedad. Y en el caso de los animales viejos, por ahí el sistema inmune se deprime por distintos motivos y entonces algún honguito que anda dando vuelta, aprovecha. Y en el caso de la gente pasa lo mismo. Para que vos te contagies un hongo, tenés que tener una depresión del sistema inmune. Normalmente si no nuestras defensas del organismo las pueden combatir tranquilamente. Entonces, sí, hay algún honguito que puede llegar a tener el perro que vos lo podés contraer si estás en alguna situación de inmunodeficiencia como alguna enfermedad concomitante, si estás embarazada, pero la verdad que si no, no, tampoco. No son zoonóticas, no es que te las puedas contagiar. Ya te digo, de hecho también son bastante raras en el perro y tienen que ver con una situación o con algo adyacente que lo produce o que da, genera las condiciones para que la micosis se dé. En el caso de la garrapata, bueno, también es bastante rara acá. La garrapata puede transmitir enfermedades. Sí, de hecho hay perros, digamos, que han contagiado. Nosotros de momento acá no estamos teniendo casuística, pero en el norte sí hay algunas enfermedades que se transmiten por la garrapata. Lo que pasa es que tanto pulgas como garrapatas son normalmente de climas más cálidos. Entonces acá mucho no se generan las condiciones tampoco para que se den. Así que si bien hay, es bastante raro y de momento no tenemos asociado enfermedades. La rabia es una zoonosis. Es una enfermedad que se transmite. Cualquier mamífero la puede contraer. Entonces no es solamente el perro. Nosotros nos podemos contagiar rabia, bueno, como se sabe, del murciélago, del perro, de un gato, de una vaca, de un zorro. Porque básicamente cualquier mamífero que es mordido por un animal con rabia, la contrae. La rabia se transmite así, por medio de la saliva. Y normalmente es una enfermedad que afecta el sistema nervioso central, haciendo que el animal tenga un comportamiento totalmente ajeno o extraño a lo que normalmente suele ser. Por eso el murciélago es el que principalmente la transmite, porque lo que suele pasar es que los encontramos aturdidos, de día, en el piso, y la gente comete el gravísimo error de ir y tocarlos. Y ahí es cuando el animal muerde. Y ahí es cuando tenemos el problema. La rabia está lejos de ser una enfermedad extinta. Sí, por medio de las campañas de vacunación, en su momento se la logró controlar muy bien, pero como la mayoría de las cosas, con el tiempo la gente se acostumbró que como no había, no era necesario y ha dejado de vacunar. No están hechos los estudios pertinentes para declarar a Tierra del Fuego una provincia libre de rabia. Por ende, no podemos asumir que no va a pasar. Y la rabia es la única enfermedad que es obligatoria por ley de vacunar el animal. Entonces, se debe hacer, es importante, la diferencia entre un animal vacunado contra la rabia y un animal que no lo está, es que el animal se muere. El animal que no está vacunado contra la rabia se muere, no hay otra. El animal que sí lo está puede llegar a, o sea, tiene defensas, con lo cual nos puede llegar a dar tiempo de hacer algo. Pero la verdad, es una enfermedad peligrosa, mata a la gente. De hecho, hoy en día, digamos, se han hecho los avances, se han logrado salvar casos, pero porque los agarran muy a tiempo, los bombardean con de todo, pero si no, es una enfermedad que directamente mata. Por ende, es muy, muy importante mantener la vacunación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!